Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar un gel, un gel facial de aloe vera. Ya veréis que buen resultado da este gel. Es para la cara, cuello y escote. Empezamos, pero antes deciros, si no estáis suscritos a este canal, podéis suscribiros dándole a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Podéis también compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia. Bueno, dicho eso, empezamos con este vídeo. Bueno, pues os digo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este gel de aloe vera. Este gel facial. Bueno, pues yo voy a utilizar, mirad, voy a utilizar este aloe, es puro, como veis, aloe vera puro. Este es gel, pero es bio. Como veis, aloe vera y es bio. Observad el color, que si ustedes hacéis gel de la hoja, de la penca, es este el color que tiene. Es bio, como he dicho, puro. Bueno, también podéis hacerlo si queréis con hoja o penca de aloe vera. Lo tenéis 24 horas en agua para que suelte la aloe vera, luego lo peláis y lo que es el gel, lo de dentro, lo batís y luego lo coláis. Pero ya sabéis que está entre 5 y 7 días, os dura y luego ya pierde las propiedades y no os sirve. Sin embargo, este os sirve, ya una vez hecho, pues sirve más de 3 meses. Bueno, porque lleva conservante este aloe. Bueno, dicho esto, lo que vamos a necesitar de gel son 125 gramos de gel de aloe vera. Luego, 125 mililitros de este jabón, como veis, es un gel dermatólogo, dermatológico. Este es, a ver, os lo enseño, 96% de ingrediente origen natural. Este lo he comprado yo, como veis, en farmacia. Y eso, es neutro, este gel es neutro. Son 125 mililitros. Luego, vamos a necesitar 10 mililitros de glicerina. ¿Veis? Glicerina pura. 10 mililitros. Luego, media cucharadita de las de postre de aceite, como veis, aceite 100% natural de romero. Que no tenéis de romero, tenéis de aceite de almendras dulce, pues podéis ponérselo también. No hace falta, si no tenéis de romero, pues se lo ponéis de almendras. Y luego, le vamos a poner dos gotas, mirad, dos gotas de aceite esencial. Pues mirad, aquí tengo yo, como veis, este es de caléndula. ¿Veis? Este es de caléndula. Le vamos a poner solamente uno, pero os enseño. Bueno, podéis ponerle de caléndula, podéis ponerle de naranja o de lavanda. También podéis ponerle, también podéis ponerle el de hilán hilán. Eso ya a vuestro gusto. Yo de aquí, de los que tengo, lo he estado mirando. Y bueno, pues, le voy a poner este de caléndula, que le va muy bien para la piel. Dicho eso, vamos a necesitar también un bote, un bote, que es de los que tengamos para reutilizar con dosificador. Si no tenéis, pues en cualquier botella lo ponéis y lo vais poniendo luego. Si tenéis algún bote del gel de baño, que ya se os quede vacío, lo vais poniendo ahí. Bueno, pues empezamos con este gel facial. Bueno, pues voy a empezar lo que es el gel, que son 125 gramos de gel de aloe vera. Aquí tengo el gel de aloe vera. 125 gramos. Ahora voy a ponerle 125 mililitros de gel neutro. 125 mililitros. Aquí tengo los 125 mililitros. Lo añado al gel. Y vamos a... Que va a estar bien. Ahora, le voy a poner la glicerina. Son 10 mililitros. Lo voy a medir aquí en este tarrito que yo tengo. Y voy a... Voy a... A ver... En cuchara, por si no tenéis... Bueno. 10 mililitros. 10 mililitros de glicerina líquida. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sería... Un poquito menos. Un pelín menos. Entonces ponéis una cucharada sopera de glicerina. Una cucharada sopera de glicerina. Ahora le voy a poner el aceite de romero o aceite de almendras. Lo que ustedes tengáis. Yo voy a ponerle como media cucharadita de las de postre. Y ahora le voy a poner... Dos gotas. Este es 100% puro. Dos gotas de aceite esencial de caléndula. Huele estupendamente. Bueno. Pues le voy a poner... Una y dos. Ha caído una más. Bueno. Pero esto no le viene más. Dos gotas de... De aceite esencial de caléndula. Ahora. Voy a moverlo. Con una cucharita de madera. Y lo vamos a mezclar todo bien. Bueno. Pues estaba leyendo. Lo que es el aceite. El aceite de romero. Mira. El aceite vegetal con romero. Ayuda a tonificar la piel y el cuerpo. Y gracias a sus propiedades balsámicas. Aporta un efecto relajante. La piel queda suave. Elástica. Y con una agradable sensación de bienestar. Esa es solamente con lo que es el aceite esencial. O sea. El aceite de romero. El aloe vera. Ya sabéis que es hidratante. Calma. Regenera. Y también. Ya os digo. Muy, muy hidratante. Para que no nos reseque la piel. Bueno. Pues ahora. Voy a. La caléndula. También. Es buenísima. Para la piel. Regenerar. Calmar. Para las quemaduras. Bueno. Igual que el aloe vera. Es buenísimo. Este. Este. Voy a ver si lo pongo. Y no se me derrama. Con cuidadito. Lo voy a poner aquí en este. En este tarro. Que es dosificador. Ya os digo. Si no tenéis. Pues en cualquier. El bote. Que tengáis. Para ponerlo. Y lavaros la cara. Este. Debemos de usarlo por la noche. Por ejemplo. Eh. Nos quitamos primero. Lo que es la. El maquillaje. Pintura. Lo que utilicemos. Si no utilizamos maquillaje ni pintura. Pues nos lavamos la cara bien. Y. Con los algodones. Y la. El agua micelar. Y luego. Pues. Con este jabón. Mira. Yo he hecho esta cantidad. Pero podéis hacer un poquito más. Si es con el aloe vera. Este. Que yo. Que yo he utilizado. Ya os digo. Si es. Si lo hacéis con. Con el aloe vera. De hoja. De penca. Eh. Ya sabéis. Que dura entre 5. Y 7. Y 7 días. Pierde las propiedades. Por eso. Yo prefiero utilizar. Para eso. Utilizar. Este. Este. Este aloe. Este aloe. Lo venden. En tiendas naturistas. Yo lo compro. Aquí en Córdoba. Vienen. Por. Cuando es. Por la navidad. Eh. Unas. Ponen. Tiendas. Eh. Que venden. Estos. Estos. Estos productos. Naturales. Y son buenísimos. Yo vamos. Los compro. Eh. Todos los años. Este bote. Es de medio litro. Es caro. Por supuesto. Pero todo lo que es bueno. Pues ya sabéis. Que no vale caro. Bueno, me voy a quitar primero lo que es la pintura Y luego me pondré este jabón Bueno, pues yo ya me he quitado la pintura Y ahora con el gel que hemos hecho Cada vez que lo vayamos a utilizar Lo movemos bien para que se mezclen lo que son el jabón con el gel Me pongo un poquito en la mano Me pongo un poquito en la mano Y ahora me lo voy a poner por toda la cara Aunque yo ya me he retirado lo que es la pintura Pero me pongo este jabón Y me lo dejo actuar unos 15 minutitos así aproximadamente Se queda suavito, suavito Bueno, pues con unos ligeros masajes Voy a dejármelo Eso, de 10 a 15 minutos Esto se pone Se puede poner Todas las noches Un poquito Pero voy a dejar un poquito actuar Luego ya lo retiro con agua tibia Y empapándonos con la toalla No restregándonos Sino empapando lo que es el agua Bueno, pues ya me he lavado lo que es la cara Ya me he quitado los restos de este jabón Con el aloe, mirad Y bueno, pues ahora lo que voy a ponerme Es la crema que yo hice Que lo tengo en el canal La crema que hice para las manchas Yo no sé Ahora voy a girarme un poquito Ya se nota Pero poquito, poquito, poquito Lo que es la mancha que tenía por aquí Como dije, el truquillo Que yo me quito la pintura Me lavo la cara Bien Y me pongo un poquito de zumo de limón Lo dejo que se seque Y luego me vuelvo a poner otro poquito De zumo de limón Todas las noches Bueno Luego después ya me pongo Lo que es esta crema que hice Y ya os digo Me va estupendamente Y no sé si se me notará Por aquí En un lado de eso En un vídeo En un vídeo que hice Con Cuando hice esta crema Con los aceites Que le puse eso O enseñé la mancha Y ahora Pues No sé si se verá bien Ya que así Con la cara vuelta No puedo decir Por dónde está Pero Espero que se vea Bueno Pues yo me voy a poner ahora Mi cremita de noche Después de este De este Gel Me pongo mi cremita Y Y nada ¿Veis? Todas las noches Me lavo Me pongo mi Mi Sumo de Bueno Un poquito de O con el mismo limón Te da así la carita Y Y ya está Bueno Pues Cada uno Que se ponga La crema Como quiera Su masaje Suavito Si no queréis Darlo Pues No lo deis Eso ya Cada uno A su gusto Y bueno Pues mirad Como queda Y vamos a terminar Ya este vídeo Bueno niñas Pues veis Que fácil También Es hacerse Este gel Para Para Nuestra cara El rostro Y va Estupendamente Luego ya Pues con Con la base De ir usándolo Todos los días Pues ya veréis Como se nos pone La piel La hidrata La protege Y ya veréis Que chulería Bueno Pues dicho esto Espero que os guste Cuando veáis el vídeo Le dais a me gusta Suscribirse Si no estáis suscritos Le dais a la campanita Para que os avise Cuando salga un nuevo vídeo Gracias A todos Y a todas Por ver Los vídeos Un besazo muy grande Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!